y creemos que podemos aportar con nuestra experiencia a poder potenciar los planes de capacitación y de enseñanza de educación de las carreras de mantenedores que podemos ayudar a potenciar el equipamiento que tienen darle entrenamiento a los docentes es decir un círculo virtuoso que finalmente va a generar alumnos o personas de acá de la ciudad mejor preparadas y con eso tener una mayor empleabilidad. El ideal sería en este periodo antes de marzo poder ya hacer algún tipo de capacitación con los docentes. Y esta alianza que estamos haciendo en el día de hoy que cuenta con el auspicio de la municipalidad y que está bajo el alero digamos así de nuestro alcalde beneficioso para la institución. Como te escuchaba recién, si bien es cierto aquí en Ellapel no tenemos un centro de formación técnica pero tenemos un liceo politécnico y a don Cristian que tuviste el cargo que tiene, le llamó mucho la atención porque tenemos un torno que ni en Santiago lo tienen, o sea tenemos un torno CNC computarizado que vale mucha plata, entonces tenemos que darle un buen provecho, quedó muy contento con las instalaciones, lo que también le llamó la atención la amplitud del colegio. De convenio con la empresa FL Smith, en el cual me ha parecido muy interesante, el municipio firma muchos convenios, pero este es uno de los convenios que me ha dejado muy satisfecho porque queremos trabajar en cosas concretas, que es el tema de la capacitación, preparar jóvenes para las funciones determinadas y además también con la posibilidad de poder darle empleo, buscar la forma de ir capacitando pero darle espacio a tanta gente que por lo menos en las que para llegar hasta acá y eso también se valora bastante. Me quedo optimista y seguir trabajando en temas más puntuales para poder trabajar y demostrar también la práctica prontamente de tener algún resultado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!